¡Gloria a todo pueblo que el mundo lanzó, la ley respetando la victoria! ¡Aquí, ¡muy bien! De la vivienda en la suma, la cubriendo toda mi tierra, y de la vivienda en la suma, la cubriendo toda mi tierra, y de la vivienda en la suma, la cubriendo toda mi tierra. El primero es un hombre solidario, desprendido, un buen compañero, un buen esposo, un buen padre. Porque si algo era amor, pero amor con mayúscula, o sea, solidaridad, o sea, que no había cosas donde a mí no estuviera involucrado. Como ser humano desprendido, desprendido porque no él era del pueblo, tanto que su canción se la dejó al pueblo. Canta, canta, compañero, que pudo se disupar, que con las manos del pueblo no habrá canto de ser remado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, su cuerpo no está donde esté su espíritu, sigue amando y luchando por su país. Él hizo canciones para el mundo entero, para su Nicaragua, para Haití, para El Salvador, para Chile. Poner la vida en juego significa tener una conducta que apoye a la canción, no que la diluyan, no que la pongan en traducción. La canción debe ser, el cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor da la canción por un lado y les da por otro lado, esa canción se invalida. María creó la canción necesaria, la canción solidaria, fue, es un maestro que aún nos siguió dando lecciones para que podamos avanzar, para que podamos seguir siendo hermanos y luchar por esta patria buena. Madre, déjame luchar, madre, déjame luchar, madre, déjame luchar, madre, como te adoro, porque quiero mi pueblo, y tú me enseñaste a luchar, y tú me enseñaste a compartir mi vida, a compartir mi amor, a compartir mi sueño. El sueño de Elí hoy sigue estando vigente, es una patria libre, es una patria autosustentable, es una patria en felicidad. No tendré peso político para tumbar gobiernos, pero carajo, a mí nadie me quita el pálpito de que aquí el pueblo alguna vez será gobierno. Ali Primera, el cantautor del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!